Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Les mando muchos besitos Si por casualidad es la primera vez que ves uno de mis videos y no me conoces, un placer Mi nombre es Gabriela, te invito a que te suscribas allá abajo en el botoncito rojo Porque hoy tenemos un house tour, yeah! Te vas a divertir conmigo porque vamos a ver toda mi residencia y estoy segura que no te vas a arrepentir Quédate hasta el final Bueno chicos, aquí está mi casa, así que vamos a ver, vengan conmigo Lo primero que vamos a ver es que aquí tenemos como un lugar donde venimos a hablar con las chicas Hacemos sus preguntitas, tenemos un día Hola, hola Hecho que siempre nos ayuda Mandan muchos besitos ¡Eso, qué linda! Tenemos como una cascada espectacular Tenemos como una cascada espectacular Donde hay muchísimos animales, miráis Es un poquito retro, pero se ve súper cool Vengan conmigo que les vamos a la ofrecer Ustedes saben que a mí no me gusta mucho el café Para que no se sientan todas las mañanitas, así como 8 o 7, ya te vas a comer el café Y te tomas tu cafecito Hay como distintos sabores, allá los tienes todos Es como que empiezas tu mañana al toque Es como una salita de estar Todo estuvo un poco linda, ¿sabes? Decía que no sé si está en mi video de Arreglarte conmigo y después dúchate Aquí tú me dices una de las como videos o típicos Que eran súper súper bonitas con el tema Este mueble es súper cómodo Y ustedes son fanáticos de ver películas Vengan conmigo ¿Ustedes les van a encantar? Sí Llegamos al cine No sé si es que hay buena luz Pero aquí podemos sentarnos, ver la película, relajarnos Vamos a comer unas patufitas Salud Para que veas la mejor película del mundo Arreglarte conmigo Comenta aquí abajo qué película es esa que están reproduciendo ahí Llegamos a la parte no tan favorita mía Porque ustedes saben que yo no hago mucho ejercicio como tal Como pueden ver allá Acá hay clases como de cárcel Vamos a hacer un jugar Como una pelotita y un juego que la verdad yo no lo sé Comenten ahí abajo si ustedes saben qué pueden mover esa cancha Y les voy a mostrarles un enlace Díganme si no se acuerdan del video de 24 horas y frases que grabé aquí Como loca Saben lo peor que tengo el gimnasio como a 5 segundos en mi casa y nunca hago ejercicio Campaña para que yo le haga ejercicio Aunque esto no es mi espacio yo soy computer fan Yo no lo sé Yo no lo sé Como no Y los de niños Unas copas espectacular Miren la cosa que era como mucho Ay ¡Ay, qué cosa tan hermosa como Yorubo! ¡Ay, mi amor! ¡Chiquitito! ¡Ay, qué bobo! ¡Quiero me tanto! Mira, usted está refierta. Usted está refierta, Riquillo. Tenemos aquí unos conejitos. ¡Mira qué bello! ¡Qué falta, mi amor! ¿Qué está haciendo usted? ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre la ponemos? ¿Tiene un castillo? Tenemos unos castillos. ¡Ay, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Para ir conmigo! ¡Mira! 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 ¡No se tan malo como pareja! Ahora, vamos a ver qué creen ustedes que hay por aquí. El animal favorito de la vida es... ¡Muy Portugal! ¡Muy Portugal! Vamos a ir a la piscina. Vamos. aquí tenemos la piscina con su jacuzzi al lado tenemos una parte de como que una arena artificial donde se puede sentar al lado del río hay como una caminería donde la pasa súper 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 cool esta es mi piscina llegamos a la barriera si quieres hacer una barbecue aquí es el lugar adecuado para hacerla tienes como unas sillitas como que para que el sol no entre te relajas y disfrutas de un domingo familiar ahora les voy a mostrar como que los juegos al aire libre el primer juego que tenemos es el más divertido ajedrez como que bien grande tus fichas que están aquí adentro y juegas ajedrez aquí conmigo ahora vamos a guardar aquí paso conmigo conmigo ajá bueno chicos les voy a mostrar como la cancha de básquetbol aquí juegas con tu familia con tu familia y por allá tenemos como que el parquecito de los niños super divertido super divertido ven conmigo yo espero que no me regañen por hacer esto yo les prometo que yo no me socas Gabriel tú no eres muy grande para esta gracia no te digas a nadie chica soy la reina del mundo y como ustedes saben que estamos en Miami tenemos como que recargarnos energía con el agua aquí tenemos esta hermosa caminería donde puedes pasar un rico rico día al lado de este río o laguna o estanque como ustedes lo quieran llamar y esto es uno de los lugares más bonitos o de mis favoritos de esta residencia porque nada más ver el agua pasar me hace sentir como relajada como en paz y recordar que la vida es perfecta y hola chicos adivinen quien esta conmigo como vivo yo mi teléfono hola mi teléfono muchos besitos producción exige una cámara ya nos estamos quedando sin batería les voy a contar una cosa muy extraña y que me da un poquito de miedo de esta residencia les voy a mostrar y ustedes juzguen por sus propios ojos no se es como en honor a la persona que hizo esta residencia o algo por el estilo pero no se si es como alguien que esta ahi que murio o esta descansando en paz que creen ustedes me da un poquito de miedo y 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 no se me puede olvidar mandarles saluditos a mis amigos jose romero a you lady daniela fernández a santi molina a daniela rodríguez y a gerson rojas gracias por estar aquí chicos les mando muchos besitos si quieres participar para que te envíe saluditos la próxima semana utiliza el hashtag gabriela besitos en instagram bye bye